Vamos a dedicarse el número de este tema para toda la banda con Viambera Que nos está acompañando ese noche Vamos a la pista dedicada a este número de este tema la gente de Manhattan para piñatas Nada más o menos para que baile esta noche con la famosa simpática Vandés ¡Vandale simpática! ¡A bailar, a bailar! ¡A ver a qué hora se va a bailar! No queremos que nadie se quede sin bailar con este número, con este tema De con la especial patón, la bandera, chambedora, bailadora Y aquí con la famosa Elena Pérez La presente, con un chambazo bien perrón ¡Chamba! Somos como Leira Por todos lados andamos Y aquí nos reportamos Todos los poderosos de la cumbia Así nos llamamos Venga para el famoso Scrappy Boy Ese churrumbay loquito Spike El famoso Chalupo, el traquín, Elena, Ana, Chari Todos los que me faltaron Esta noche, con un sonido chamba o gracia Puro poderoso, puro poderoso Puro poderoso, puro poderoso Puro poderoso, puro poderoso Chambazo bien perrón Ya se va El famoso El famoso Chalbato A gritos de guerra Puro villadote Puro villadote Puro villadote Villadote del sabor La gente de Clapa Guerrero El famoso villano Ryan, Julio, Fabián Gallega, Chuy Díaz La famosa Griselda Ángel Venga pa'l ratito Mix Dieguito Mix La famosa de Guerrero Chambazo bien perrón Chambazo Anda Motorola La banda bailadora Anda Motorola La banda bailadora Esa noche Ese fue mi Clemente El lente más caliente El lente más caliente Esa es Clemente TVA Ya presente Si no va bailando Allá en el de Pelastán Toda la bandera Chambetara Venga dara Toda la bandera Chambetara Venga dara Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe El sonido Que retumba Perrón Aunque usted No lo crean Dice Pacho Martínez Venga el dibujito Perrón Ya llegó toda la organización Fabé Ya llegó la Fabé Alúmbrale compadre Alúmbrale Clemente Ata para Azul Minche Clemente Alúmbrale compadre Ese embarquito Tres, dos, uno Venga aparece Gasparín Para Azmochi Saúl, Rayito, Kevin Sonido, Matthew Bandido, Godínez Ese Pozole Para Miki, Gustavo Esa güerita Jenny, Lucy Chiquita, Lom Carismática, Taile Antena, Raquel Elizabeth Venga para chicas sonideras Organización Fabé Puro pero puro Chamba Chamba Llegó toda la Fabé Venga que retumbe Toda la Fabé Venga que retumbe 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 Chamba Juanito Lai El este más cachondote Ya grabando el pensón Dice Pacho Martínez Llegó toda la malinquimanía Oye siempre el sonido malinquim Hasta que se lo lleven La calaca Y siempre con el beatball El sonido que retumba Perrón El machamba Sonido Chamba Llegó el piñatas en cabina Atele piñatas Rumbero Hasta que se lo lleven la calaca Tú sí sabes Déjame un saludo Dice Brooklyn venimos Esta tendría llegamos A tu cabina Nos reportamos Pacho Martínez El sonido Chamba Como el humo Subimos y bajamos Y donde quiera andamos Venga para La simpática Valdés Bandito Piñatas Bandito Purcio La princesa Jocelyn La famosa cariñosita De Nueva York Lo dice el piñatas Venga pa'l piñatas Venga pa'l piñatas Venga pa'l piñatas Allá en San Luis La estando y Rumbero Hasta que se lo lleven la calaca Puro chamba Puro pinche huepa Toda la banda Pues hay mancata en barrio Chambazo bien perrón Chamba Llegó toda la maliquimania Siempre con el nuevo chamba Chambazo bien perrón Chamba De un avión Se aventó un enano Con dos huevos en la mano Ah chingada Eso lo dice Sonido maliqui Y en el otro decía La maliquimania Se estrellaría Pura maliquimania Ya presente Ahí está para Pancho Martínez Sonido chamba Hasta que nos lleven la calaca Ahí está pa'l cocho Venga pa'l cocho Venga pa'l cocho Venga pa'l cocho Chamba Esta es la cumbia buena Esa es la cumbia buena Ahora la bandera chaveadora Bailador Ahora la bandera chaveadora Bailador Con la mano arriba Con la mano arriba La buena La hipon pompón La gente de Brooklyn Barrio Chamba Toda la bandera chaveadora Bailador Toda la maliquimania Esta es la cumbia buena Y famoso Madrid Gracias al cocho Gracias por la chela La gente de Brooklyn Barrio Presente Santa Naila La gente de Manhattan La fama de Nueva York El famoso Charlie Ruiz Y toda la villaniza El villano mayor Con un chambazo bien cerrón Chamba Con un chambazo bien cerrón Con un chambazo bien cerrón Juanito Lai Juanito Lai Juanito Lai La chambamania Desde la urbe de hierro New York Bueno pues amigos nuestros Damas y Gavieron